Cada vez que hago videos el vecino de al frente me observa, no sé si esto me da vergüenza o me da miedo ¡Hola! Hola mis babis, ¿cómo están? Yo soy Divi y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Ya sabes que si eres un desconocido que por azar desde la vida llegó a este canal No te olvides de suscribirte y también de darle manita arriba porque me ayudas muchísimo Y ahora sí, sin más enredamientos, comencemos con el nuevo video de hoy ¡Vamos allá! Un saludito a Manuel Armando Vázquez que me escribió por Instagram porque quería su saludito Lo quería y aquí lo tiene, muchísimos abrazos y besos Un saludito a Rosa Cedeño que también me escribió por Instagram Muchísimas gracias por todo tu amor hermosa Para Elizabeth López Para María Correa Otro saludito para Monkey Talk TV El último saludito para Annie Spain Ahora sí, comencemos con el tutorial de cómo olvidar a tu ex en 5 minutos ¿Será posible esa vaina? Yo te digo que sí, tú sales de este video olvidando a tu ex Regla número 1 Tienen que quemar, tienen que deshacerse, tienen que tirarlo No sé cómo lo harán pero lo van a hacer desaparecer Todos los regalos, todas las cartas, absolutamente todo lo que te haya obsequiado ese animal Ven este oso de aquí Hoy va a ser sacrificado por el bien del amor propio Mi amor, si estás viendo esto, tu oso me encanta Pero con algo tenía que dar el ejemplo, ¿no? Regla número 2 Mamita, papito Bloquéalo de todas tus redes sociales De Facebook, de Twitter, de Instagram Elimínalo de WhatsApp, de Spofity, de Pinterest De todo Ya van a salir con eso de que Ay, casi le estoy dando más importancia Y yo quiero que él piense que a mí no me importa ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tú lo que quieres es seguir viendo sus fotos Y que él vea las tuyas Ok, en parte él o ella pueden decir Ay, me dio importancia, me bloqueó, está dolida o está dolido Es totalmente normal que estés lastimado después de una relación Es obvio, por algo estabas en una relación Porque amaste, porque quisiste Regla número 3 Hazme el favor y déjate de recuerdos Típico, las fotos del pasado En tu galería habrán un montón de fotos de ustedes dos Bórralas todas Métanselo en su cabecita Mientras tengan recuerdos de él o ella No van a poder olvidar No van a poder evolucionar No van a poder pasar al siguiente paso Que es sentirse en tranquilidad ¿Ok? Número 4 Ay, Dios mío Ustedes estarán diciendo ¿Pero qué? ¿Tengo que renunciar a tantas cosas para olvidar a mi ex? No es renunciar Es alejarte al menos un tiempito Hasta que sanes ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú ya sabes que ese man o esa man Va a ese mismo sitio donde tú vas Porque tienen esos gustos en común No vayas Busca otros lugares que sean de la misma temática Y así de paso conoces nuevos ambientes y nueva gente Vas a sentir genial y no vas a estar sufriendo porque Lo vas a ver, lo vas a ver Yo sé que va a llegar en cualquier momento con sus amigos O con la bitch esa Número 5 No busques amor tan rápido en otra persona Acabas de salir de una relación Estás frágil, estás lastimada Y buscas a otra persona solo para llenar ese vacío Y para sentirte querida Además que en un momento dado te puedes llegar a sentir muy miserable Sola y vacía Entonces buscar amor, buscar afecto en otra persona Tan, tan rápido No digo que nunca lo hagas Pero tan rápido Solo te llevará a problemas Calma mijita, calma que para todo hay tiempo Número 6 Dile No Al remember O sea, si no te quiere para una relación Si no quiere para respetarte Simplemente te puedes conseguir a otra persona Con la cual puedas hacer solamente eso Pero no le des el gusto a una persona Que te estuvo viendo la cara tanto tiempo Digamos que no te vio la cara Pero se le acabó el amor Ok, se le acabó el amor Pero para eso no se le acabó el amor No sean el plato de segunda mesa de nadie Y tampoco el trapo sucio Ni el juguete con el cual puedan usar Cuando les dé la gana Número 7 Oye, es que estaba pensando si podíamos salir por ahí a comer Pero como amigos No No, no, no No entiendo que si las dos personas dejaron de sentir absolutamente todo Pues se podrán llevar como amigos Pero si una sola persona sigue enamorada Eso no va a llegar a ser posible jamás Número 8 No hay nada mejor para el ser humano que distraer su mente Cuando uno comienza una relación deja muchísimas cosas de lado Y es verdad que no hay que dejar nuestros sueños a un lado Tampoco nuestras actividades que hacíamos con normalidad Tampoco que nos prohíban salir con nuestros amigos Irnos de viaje, etcétera, etcétera, etcétera Pero siempre, y es más Muchísimas veces por voluntad propia Dejamos de lado muchísimas actividades que hacíamos Solo por estar con nuestro novio o novia Porque así nos sentimos bien Si te gustaba bailar Apúntate a una academia de baile Si te gusta hacer ejercicio Anda al gimnasio La cuestión es concentrarte en lo que te hace feliz Encuéntrate Sé tu mejor versión Que cuando te levantes por la mañana Te veas en el espejo y digas Dios mío, este soy yo y me amo Soy la hostia Enfócate, enfócate, enfócate Número 9 Por favor, por favor No lo busques No lo busques No mendigues amor, tú te mereces un amor completo Y no a medias Un amor que vea lo maravilloso o maravillosa que eres ¿Ok? Siempre va a haber un punto En que él o ella te va a buscar Porque ya ve que estás feliz Porque ya estás saliendo con otra persona Estás conociendo tal vez otra persona O simplemente estar retomando esas actividades físicas Que te hacen ver mejor Que te hacen ver más linda En que ya no le haces ni puñetero caso Y ya no le das nada de importancia Escúchenme, si esa persona te vuelve a buscar Después de tanto tiempo Cuando ya salió con sus amigos Cuando ya hizo lo que le dio la gana Cuando ya tuvo su espacio Cuando ya tal vez se dio cuenta Que no podía encontrar nadie mejor que tú Cuando ya se estampó contra el suelo Cuando se dio cuenta de todo lo que había perdido Por ser un estúpido o una estúpida En fin mis babis Esas han sido mis 10 reglas Para olvidar a tu ex Espero que les haya servido muchísimo este tutorial Tal vez si yo hubiese visto un tutorial así Hubiese entrado en razón Pero no A mí no me ha servido ni el tutorial Ni los consejos de nadie Porque siempre he hecho lo que yo he querido Realmente hay personas Que si van a tomar tus consejos Pero la mayoría no ¿Por qué? Porque no están pensando con el cerebro Están pensando con el corazón Y eso es lo que nos sucede siempre Te podrán decir mil verdades a la cara Pero en cuanto lo veas a los ojos A él o ella te vas a derretir Tu corazón se va a hacer gelatina Conforme pasa el tiempo Pasan los años Uno va aprendiendo Va aprendiendo a controlarse A quererse Mis babis Tenemos la mala costumbre De descuidarnos a nosotros mismos Por cuidar a otra persona No cometan ese error Nunca se descuiden a ustedes mismos Tengan en su cabecita Que ustedes son lo más importante que tienen Y como dice una frase por ahí Tu mente crea problemas Que no existen Aprende a controlarla Eso es una gran verdad Si tú te mantienes ocupado Si tú te mantienes ocupado Si te mantienes haciendo actividades que te gustan Si te mantienes trabajando O luchando por cualquier cosa que quieras lograr Créeme que no vas a tener tiempo para estar pensando en pendejadas Deja de torturarte por lo que hubiese sido Y mira hacia el futuro Porque todo 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 Pasa por algo Y no existen las casualidades No es casualidad que estés viendo este video No lo es No es casualidad que tú estés entrando en mi vida No Creo que lo he dicho todo Si tienen alguna sugerencia de algún video que quieran que haga Déjenmelo en los comentarios Por favor Si me quieres saludar Déjame en los comentarios Si me quieres decir algo Déjame en los comentarios Quiero interactuar con ustedes Por favor Quiero tenerlos cerca Que seamos una linda familia Una linda comunidad Llena de buena vibra Eso ante todo Positivismo Y yo soy Vivi Nos vemos la próxima semana El próximo jueves En un nuevo video Los amo Los adoro Besotes Mis hermosos Babys